La situación de las clínicas y hospitales cada vez se recrudece más al suroccidente de la capital. La clínica médica, una que se encuentra en Kennedy, ha reportado 50 muertos en los últimos 10 días. Bogotá continúa con una ocupación de camas UCI del 91,5%, con muchas de sus instituciones de salud sin espacio para recibir más pacientes UCI y otras al borde del colapso. La clínica médica, ubicada en Kennedy, es una de ellas. Esta clínica, que contaba en principio con 30 camas para atención de pacientes COVID y que logró expandirse a 74, hoy solo tiene disponibles cuatro de ellas. Pues eso va a poner un dilema a la parte médica y es simplemente, y ya se está viendo, y es simplemente ver a qué paciente se ventila y a qué paciente no se ventila. Desde que inició la pandemia, la clínica ha atendido cerca de 498 pacientes positivos para el virus. 298 de ellos han requerido de hospitalización, 210 han sido enviados a la UCI. Ya hay unos criterios establecidos y van de acuerdo a la severidad del cuadro clínico del paciente. Eso define, de acuerdo a los parámetros ventilatorios y otro tipo de parámetros, define si el paciente va a estar en hospitalización o va a estar en un servicio de unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados internados. Aunque la clínica ha despedido con alivio a pacientes que logran vencer a la COVID-19, al menos el 30% de los casos que ingresan a UCI pierden la batalla. Triste, ¿por qué? En medio del creciente número de casos que vive el país a causa del virus, el mensaje de esta clínica es el mismo que las autoridades de salud, no bajar la guardia. En una polémica terminó la declaración...